Los hombres de 21 y 47 años fueron encontrados en la vereda Agua Blanca de Florida Blanca. Uno de ellos al parecer había cometido un homicidio en el municipio de Chitagá, en Norte de Santander, el año pasado y desde entonces se encontraba huyendo de las autoridades. Un homicida que había cometido estos hechos en Norte de Santander pretendía refugiarse en zona rural del municipio de Florida Blanca y a partir de un allanamiento en coordinación con la Fiscalía lo hemos capturado, pero también a un hijo puesto de que se encontraron armas de juego y este es otro delito del que se les imputará. Y es que una de las apuestas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga es impedir que los delincuentes lleguen a la ciudad a esconderse luego de cometer crímenes en otros lugares del país. Está claro que Santander no es el refugio de los narcotraficantes, de los terroristas ni de la delincuencia organizada que pretende llegar a incursionar con secuestros porque ya Santander es otra y no va a reversarse en ese impulso que tiene, ese impulso que la hace la economía cuarta en el nivel del país más competitiva y esto se logra gracias a la seguridad que se hace transversal a todas esas muchas razones que hay para escoger a Santander como destino. Al presunto homicida se le halló un arma de fuego tipo escopeta con 100 cartuchos y alijo un revólver calibre 38 con 21 cartuchos. Gracias.